República Sonidera TV ¿Qué dijo? Fania 97 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 ¡Paniapaniapani! ¡Paniapaniapani! ¡Ahora! ¡Paniapaniapani! ¡Ey! ¡Está bueno! ¡Hola Conchito y señor Gustavo! ¡Alice Inalcanzable! ¡Bienvenidos a mi! ¡La Prisa! ¡Ahora! ¡Osomisilla! ¡El Tequeño Marcito! ¡Ese Mario Pandia! Todo el barrio latino San Juan Sintepa No todos latinos El Gino Chucho y Jonathan Estamos los ángeles De ya Hoy El barrio obrero Armando y Diego Los niños de la luz Los dos van a ir Esa noche Alumina cerciera Se hace presente Desde Puebla Sombrinos cercieros El señor y Dabia El Gino su pequeño viejo Samurai Tahuasata Su pequeño man Para marrecita y chicas Panina Echales amor y gloria Tuba Echales amor y gloria Para Matar su amor a Estela El manada y patria Eveline Pequena y coqueta La maña de Hidalgo Y todo el barrio fantasma Enterramente naquis Chive Echales amor y chivo Mi Chivis Da maña de Givis La maña de Gaviria Y todos los brother Mi chamo こちら de Super Germen es Ahora Bailando bien el 7 Baila Super Germen es otra vez Baila La fuerza es Siempre Siempre Baila 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 Ya Suave Suave Como Baila 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 Y esto es Esto es Para que El número de chulas Y de La Y Bienvenidos hoy Ania Manía Para que mancha Publicidades Como Los niños de la arena Los niños de la luz Las copanitas El sabor Para Andar malditos Esta noche Es chiste Somos la llave ¡Adiós! Ahora Para Todos los edificios El barrio El otro Al marco y el estiego La onda llena Dicha Las copas y trajo Mi carnal en mí ¡Logos! Por mi esposa en él Toda la fuerza ¡Sí! ¡Que venimos hoy! ¡Que, que! Esta noche Pequeño del sabor El famoso Meno es amorcita Para no se ponen Saldos más malditos ¡Chiquil! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Sabor! ¡Oye! ¡Glumpi! ¡Y lupis! ¡Y trozos de hacer! ¡Ahora! ¡Panía! ¡Sabor! ¡Panía, chile! Sao, bello, amor y gloria ¡Que no, peluido! ¡Panía, panía! De hueso colorado ¡Panía, panía! Parpamosos renos peques Y panes de paso ¡Sonia! Toda la plaquita y largo ¡Oye! ¡Panía! ¡Panía! Pañá, 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 pañá Ahora vamos Pañá, 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 pañá Y eso, bienvenido a tres Pazotilado en el segundo Pañá, red, verde, tres, siete La pala miserosa Siempre con pañá Oye Para el barrio latino Que llegan a siempre con maria Para el barrio brino Armando y Diego Los niños de la cruz ¡Sao! ¡Sao! Algo de esos rasgos A la noche del chiste Aunque sigue en vida Aunque a la noche La muerte me viene así Entendamente Hasta el barrio Bienvenidos a todos los talleres De regreso En Yusra Después de un tiempo de ausencia Don Luca Primo 28 A Colicia se va ¡Sao! ¡Ahora! ¡Pania! Esa noche Todos los niños de la calle Ojos de agua Emicenador Y siempre con maria 97 ¡Pania! Noventa y siete Todos los cámenes Para el gris y churros Bienvenidos hoy Todos los niños de la calle ¡Pania! ¡Pania 97! Para la ley de cucho ¡Pania! ¡Pania! ¡Los vallos locos! Y este es fratín ¡Alcángeles! ¡Para todos los incorregibles! ¡Para chanajes y chicas que hoy nos acompañan! Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV!